Hola amores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de algunos trucos útiles para nuestro día a día en el hogar. Comenzamos con el papel de aluminio. El uso más común del papel de aluminio, también conocido como papel de plata, es el de envolver alimentos, pero tiene otras aplicaciones que seguro que no conocías. Puedes usarlo para acabar con los restos incrustados en las ollas y las frotas con él. Si lo pones sobre la tierra, en las macetas protegerás tus plantas de los insectos. Además, sirve también para dejar relucientes los objetos de plata y metal. También funciona muy bien para aliviar los dolores inflamatorios. Para ello, debes envolver la parte afectada con la parte opaca hacia la piel durante 12 horas. ¿Y cómo eliminamos esas manchas y olor de orina que a veces dejan las mascotas? Sin querer, por supuesto. Bueno, la verdad es que cuando tenemos mascotas en casa y sobre todo cuando son cachorritos, los accidentes con la orina están a la orden del día. Los productos para limpiar alfombras son los más recomendables para combatir las manchas y los olores de orina, pero para una urgencia puedes utilizar una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales. Esta combinación actúa a la perfección como un maravilloso agente para neutralizar el olor que dejan estos restos y eliminar las manchas. La clave, por supuesto, está en el vinagre que neutraliza el olor de orina. Y como último consejo para el vídeo de hoy, vamos a hablar de cómo conservar durante más tiempo las espinacas. El truco para que las verduras de hoja verde como las espinacas, las acelgas o lechugas se conserven frescas durante más tiempo es guardarlas por separado en bolsitas de plástico dentro de la nevera. Lávalas y cortales el tallo antes de refrigerarlas. Debes colocarlas en un sitio de la nevera que no sea demasiado frío para evitar que se quemen. De esta manera ellas mismas irán reabsorbiendo la humedad que van expulsando y estarán más tiempo en perfectas condiciones. Tres consejos fáciles y rápidos que son muy fáciles de memorizar y tener en cuenta para cuando tengamos algún momento de tener que utilizarlos. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo. Adiós.